Han pasado 25 días desde la declaración del estado de alarma por parte del gobierno de España. 25 días en el que la población de Castilla-La Mancha ha tenido un comportamiento ejemplar. Es verdad que también algunos individuos se han saltado las medidas contempladas en el estado de alarma y han sido sancionados correctamente por parte tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil o de la Policía Local. Quiero al mismo tiempo que agradecer a las personas que han respetado masivamente las medidas de contención y de quedarse en casa, también quiero transmitir el mensaje de que la Policía Nacional y la Guardia Civil así como la Policía Local van a seguir actuando para que se siga respetando el estado de alarma en los próximos días. Por un motivo muy básico, se acercan unos días que tradicionalmente son días festivos relacionados todos ellos con la Semana Santa. Durante esos días tenemos que reforzar todavía más el quedarnos en casa porque si no echaremos por tierra todo el esfuerzo que hemos realizado hasta ahora. Es necesario ahora que se están dando resultados positivos del confinamiento en nuestras casas que sigamos reiterando y reforzando esas medidas de seguridad sanitaria que debemos tener en cuenta todos los días. Durante estos días festivos la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local van a tener una presencia todavía mucho más activa en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades y os pedimos que para conseguir el objetivo de acabar todos juntos contra el coronavirus debemos reforzar todavía más el quedarnos en casa y en respetar las medidas del estado de alarma para que en un futuro podamos volver a la normalidad.